Mi nombre es Laura Quiroga y soy adjunta de la Catedral de Historia de América I de la Catedral de Historia y mi tema de investigación es arqueología del periodo colonial Los Andes, en particular en la provincia de Catamarca y trabajo desde la documentación histórica y desde el trabajo de campo haciendo excavaciones en sitios arqueológicos. Hola, mi nombre es Sergio Morrone, soy doctor de Historia, profesor de la Facultad de Historia de la Catedral de Historia de la UBA y también me desempeño como investigador asistente en el Policet y como estudante primera en la Catedral de Historia de América I. Esta combinación de investigación y docencia me permite o me permite delinear mi problema de investigación. Este problema de investigación es concretamente el rol de los líderes indígenas, de los famosos caciques andinos, como menos huracans, en su negociación, en irresistencia, en su vínculo tenso con el voto colonial en una región antitrano, en forma de julidiana, durante los dos primeros siglos de la colonia. Mi nombre es Carolina Jurado, soy ayudante de primera regular de la materia de Historia de América I en la Facultad de Filosofía y Letras. También soy investigadora asistente del CONICET y me dedico a investigar problemáticas de tierras y liderazgo étnico en Bolivia. En el pasado, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en lo que construía la audiencia de Charcas, principalmente poblaciones que estaban ubicadas en el norte de Potosí, poblaciones aymaras, y todos los problemas que tengan que ver con cuestiones de liderazgo, cuestiones de territorialidad, y cómo los españoles fueron avanzando sobre la territorialidad indígena, quitando tierras y transformándolas en haciendas o diferentes tipos de unidades productivas para abastecer el mercado urbano minero de Potosí. Gracias por ver el video.